Felicitaciones Celina, buen torneo, buen partido, ¿cómo se sintieron? Bueno, estamos súper contentas y súper emocionadas, sabíamos que era un partido crucial. Nicaragua ha hecho un excelente papel, definitivamente que nos hemos aprendido a todos. La felicitamos, han tenido bastante progreso, nos hicieron la pelea, nos costó, pero gracias a Dios pudimos anotar el gol de la victoria. Gracias, felicitaciones Celina. Gracias.